María, contanos un poco qué pasó, o mejor dicho, pasamos un poquito más atrás. ¿Cómo era tu vida antes del 14 de julio del 2013? Yo había vuelto a un viaje, estaba ocho meses en realidad viajando, mi vida era esa, viajar, conocer, trabajar. ¿Y qué pasó ese día? Este día yo había ido a comer con amigas, a Palermo, y volviendo a mi casa me bajó de colección en mi canal. Camino hacia mi casa y un señor se bajó de un auto con un arma y me dice que es un secuestro y me metí adentro del auto. Y bueno, me empezaba a dar vuelta, me puso primero abajo de donde están los pies, inventándome un... ¿Atrás? No, adelante, en el asiento de la acompañante. Y inventando toda una historia sobre que él no estaba salvando una red de trata, que no venía haciendo un auto con malandras. ¿Y en ese momento le creíste, eso que te decía? Sí, sí. Sí, porque además uno sabe qué pasa en esas cosas. Entonces mi mayor miedo fue ese no volver a mi casa porque no sabía que era verdad o mentira. ¿Qué edad tenías en ese momento? 21. Y después en ese momento frenó, me sentó, me vendó los ojos. Antes me había preguntado un montón de dónde venía, qué hacía... Yo grababa, tomé un colectivo, me había bajado en Olivos y de ahí me tomé otro. Me había preguntado qué hacía en Vicente López. ¿Qué venía siguiendo? Eso creemos, porque si no, o adivinó, no sé. Dónde trabajaba, condiciones tenía, si era virgen, un montón de preguntas. ¿En ese momento qué sentías cuando te preguntaba todas esas cosas? No sé, lo único que quería era estar en mi casa, en realidad. Yo le respondí todo. Como él, no sé, tenía miedo al tener una arma, entonces me dejó un montón. Me preguntó un montón de libría. Y después sí, después en un momento frenó y ahí abusó de mí. Me olvidó de hacerle sexo oral, me tocó, me entró, me daba besos. Era como, no sé, un poco raro, es así, el salvador, el romántico. Una cosa así. ¿En ese momento qué pensaste? Nada, estaba como, como un modo, como que termine. Pensaba que si gritaba no me iba a escuchar nadie. Pensé en abrir la puerta, pero me dio miedo. ¿Y pensaste en algún momento en qué lugar pasó? Más o menos sí, porque en realidad, cuando espiaba para arriba, veía capaz los árboles, escuchaba el empedrado. Y la única calle empedrada, por ahí, es la Valle. ¿No es un trayecto muy largo? No. No, además, cuando él me preguntó dónde vivía, me iba a nombrar los calles. Me nombró Alvear, me nombró Junín. Toda cerca de mi casa. Se denotaba que me conocía. Y bueno, y después él me llevó hasta la esquina de mi casa y me dijo que camine para adelante y no miré. Y eso hice. Y ahí recién empecé. Como, yo en el momento lloraba, pero sin ruido, como cuando te caen las lágrimas. Sin darme cuenta. Y ahí después empecé a llorar cuando salí del auto. Y llegué a mi casa, me encontré con mamá y sus compañeros. ¿En qué momento te diste cuenta toda esa película que te pasó? Que fue real. Y cuando después caí. O sea, en el momento sabés lo que está pasando. Pero en mi cabeza estaba pensando en que termine unirme. O en cómo salir de la situación. No sé si estaba... Después, cuando todo al toque pasó, ahí cayó toda la angustia. Y de ahí, bueno, yo me quería bañar. Mi mamá no me dejó. Y claro. Y empezó todo como un montón de vueltas. Porque fuimos al hospital de Pacheco para que me den el kit de propilaxis. Y me dijeron que tenía que ir a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer que estaba enfrente. Ahí no me tomaron la denuncia porque pasó en San Fernando. Sí. Y en San Fernando le comisaría la mujer. No hay, pero pertenece a Martínez. Entonces tuvimos que ir hasta Martínez. Que ahí también te tratan sus armadas. Te preguntan un montón de cosas. No sé, si te habías drogado, si te habías tomado, dónde venías. De ahí fuimos al... ¿Y quien te recibió? ¿Era una policía? Era una policía. No, nos recibió un policía hombre, pero nos atendió una policía mujer. Y en el momento de tomarte la declaración, no se acerca a ninguna otra persona, una psicóloga... No, ahí en la comisaría nada. Nada. Después sí nos fuimos a... Sí, todo el tiempo muy violentos todos. En la comisaría. Normal, sí. Tienen esa forma de tratarte. O debería ser distinto. Totalmente. Como... Que los molestás, ¿no? Como... Los haces trabajar. Y de ahí subes al peritaje. ¿De dónde fue? También en Martínez. Estás en el hisopado, te sacan sangre. ¿Y eso dónde fue? ¿En... No sé cómo se sabe la institución. No, es como un lugar especial donde se hace la peritaje. Y ahí es como se trataron. Y ahí no. El doctor, la verdad que... Que muy macanudo. Venía de un montón... Ya había otro caso esa noche. De un nene, un nene de 12 años, creo. Ya venía como... Con casos. Y... Sí te sacan sangre como para ver que vos no tengas enfermedades antes. Esas cosas que para mí son innecesarias. No, no, no. Y de ahí sí fuimos al hospital. Que ahí también, otra vez... Me dieron mal el kit. Pero yo lo sabía en ese momento porque no... Faltaban pastillas para el SIDA, faltaba la penicilina. Porque vos te tenés que... Porque está bueno también que la gente se perdona. Vos te tenés que entregarte un kit como para que vos no te enfermes. Claro, la depredición de todo lo que es la sífilis, el SIDA, Otras enfermedades, la pastilla el día después. Y eso te lo entregaban mal. Me lo entregaban mal porque después nos encontramos que te tiene que haber una caja cerrada. Que vos la tenés que abrir. O sea que... Cada víctima tiene derecho a tener una caja. Que está todo. Y a mí lo que me dieron fue... Sacaron de una caja esas plateadas. Un montón de pastillas y me las fueron dando. O sea que iban revisando la lista y me iban dando. No me dieron ni la caja que a mí me corresponde. Y que ellos le tienen que dar a todas las personas. Eso nos entramos al otro día porque fuimos a... Vos después se tenés que ir a prevención, en este caso del hospital que estamos formando, A seguir el tratamiento. Y fuimos a pedir las pastillas en la espalda y me dijeron no. Ya que las que no hayan tardado, vos es infelicible. Y el médico se enojó, también nos volvió a tratar mal. Porque él decía que si no está esa cajita es que alguien se está llevando. Los medicamentos. Así que tuvieron que desarmar un kit y darme a mí lo que me faltaba de mi kit. Pero que era un kit incompleto, digamos. Así que también. Es como todas violencias. Después tengo que hablar con la policía de investigación. Que también te preguntaba qué haces caminando sola. ¿Y si habías llevado? Eso fue. Ya después cuando hablé a mi casa. A primeros vinieron al hospital. Y después fuimos a hacer del hospital un recorrido. Por la zona. Por la zona. Eso es desde el 14 de julio hasta esto que me estás contando. ¿Cuántos días pasaron? En realidad lo de la policía de investigación fue el mismo domingo que fue el hospital. O sea, todo esto pasó de las 5 de la mañana hasta la noche. Todo el día. Y la de la prevención fue el lunes. Bien. Pero así fueron todos los dos días. Estuvimos todo el día de médico médico, de policía en policía. Y fuiste a hacer el recorrido que habías hecho cohesión. Claro. De lo que me acordaba. Sí. Y bueno, todas esas preguntas capciosas que son en las cosas. Ahora bien cuáles. Como, ¿y cómo estabas vestida? ¿Y pero vos te habías drogado? ¿Y cuánto habías tomado? ¿De dónde venías? ¿Eso te lo preguntó el fiscal? No, en la policía de investigación. No, el fiscal después, en la semana. Y eso fue, por ejemplo, el mismo que no hablo con los vecinos y ellos ya se ven de decirnos tenemos que hablar igual, hablaron sin consultar. Esas cosas, ¿no? De andar difagando por el barrio lo que pasa sin... ¿Cuál es el objetivo de estar hablando con los vecinos? Supuestamente buscar testigos. Perdón, ¿qué testigos vas a buscar a los 5 de la mañana? Y de hecho los testigos que buscaron no miran nada. Y después sí que tuvieron problemas en la fiscalía porque no creían. Como todo lo que la gente habla de más, ¿no? Después se tuvieron que tragar sus palabras. Y en realidad era como un conventillo de las chicas de la mesa de entrada. Después, bueno, salieron las pruebas y tuvieron que, no sé, cerrar la boca por la primera manía. Pero todo eso que vos vas y a un lugar donde tenés derecho a ir y te miren mal o andan encuchillando. Eso también es como... Sí, todas las cosas que te tenés que abarcar. Son como dos cosas, ¿no? Porque todo es como que es la violencia completamente de lo que pasó ese día, de esta violación. Todo lo otro que decís vos que tiene que ver con el Estado y todo lo que vino después, ¿no? Digo, porque dos años después se inicia el juicio y pasa esto, donde la persona diputada no se presenta. Digo, ¿cómo viviste todo ese proceso? En realidad, de parte del Estado no se acercó a nadie en esos dos años. No, el Estado es la homicida... Nadie, claro. Todo eso es el Estado. O sea, todo, nadie. Ni siquiera las organizaciones de género que tienen ahora los gobiernos, nadie se acercó a nada. Si nosotros sabíamos cómo iba la causa, porque el abogado la sigue. Si nos llamaban a declarar las veces que había que declarar o para sacar pesaje o muchas cuestiones. Pero después, por ejemplo, tampoco se le hizo afirmar a él, cada vez que se lo llamaba a él, si no iba. A él se lo llamaba varias veces, cada vez que se presentó no declaró. Pero nadie iba a ver a la casa a ver si le estaba. Y el tema de la detención, nosotros le echamos la culpa al sistema judicial, porque en realidad, cuando la fiscalía pidió la detención, garantía que es la primera cámara a la que se le pide la detención. La SEP, la pero antes, la defensa de este señor, interpone lo que es un recurso de amparo que se llama extensión de prisión, que es esperar el juicio de libertad. Y garantía lo rechazó en menos de una semana. Entonces quedó firme la detención. Pero esta abogada apeló a lo que sería casación. Y casación tardó seis meses para rechazar la extensión de prisión. Entonces ya son seis meses que él sería libre. Cuando lo rechazó quedó firme de nuevo la detención, pero ellos apelaban a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Y la Corte, al día de juicio, todavía no había resuelto el rechazo de esta extensión de prisión. Y ya todo esto habían pasado diez meses. O sea, y cuando el abogado mandaba cartas a ver en qué estado estaba, la resolución de eso le decían que está en estudio. Como que no se preocupara. Y fue por eso que llegó libre y que el día de juicio no se presentó. Y el tema también fue que el día de juicio salió la captura. Y nosotros nos enteramos después que a la policía no le había llegado que lo tenían que buscar. Nos enteramos el viernes que fuimos a la policialía. El viernes que nos enteramos ahí que la policía no estaba buscando porque la policía se acercó a ver qué pasaba. Y a esto, recién el lunes, le llevó a las fuerzas, migraciones, a fronteras, que tenían que buscarlo. Pero ya esto le había pasado tres meses. Sí, más, porque el miércoles al lunes. Ah, al lunes. Sí. Claro. Y bueno, y creemos que en realidad se entregó porque nosotros fuimos a escrachar, a meter presión a la remisería. Porque si no, creo que no lo estábamos buscando. ¿En la remisería vos pensás que saben que él había hecho esto? Creemos que no. Va por lo que en C5A enrevisaron a un compañero de él y entendimos que parecía que nadie sabía nada. ¿Cómo sigue esto? El lunes tenemos el juicio. Previo a eso, realizamos para este viernes una pegatina convocante para una concentración. ¿A qué hora? Lo juntamos. 18.30, 6 y media, en la plaza de Canal. Sí, en San Fernando. Sí, en San Fernando. En San Fernando. Para salir a pegar por Tiro, por San Fernando y San Isidro carteles convocando por una concentración el martes. Que es a las 9 en la estación de San Isidro. Para marchar a tribunales. Pidiendo esto, pidiendo que lo condenen, que le den la pena máxima. ¿Qué son? Son 20 años. Y eso, porque ahora lo que hay que luchar es que ellos le den una condena firme. Porque si bien él le está detenido, él está ahora en la condena segunda de San Fernando. Pero todavía no está preso. Está detenido voluntariamente en una cárcel donde el otro también. Y tiene una celda para el solo. Y le dan todas las comidas. Y está como un récimo. No está en un penal donde está pasando de verdad lo que debería pasar. Alguien hizo esto. Así que a la espera de ver qué pasa el martes. ¿Cómo te imaginas lo que vienen? No sé. No sé. No sé. ¿Qué te gustaría que pase? Que los jueces lo condenen. Que los jueces lo condenen. Porque el tema es que, como la ley nos ampara siempre, ellos son inocentes hasta que se den un claro contrario. Y vos tenés todas las pruebas, pero la decisión queda en tres jueces. Que no deja de ser algo subjetivo, ¿no? Y son jueces, por lo que entendemos, que son muy garantistas. Que le dan muchos derechos a los violadores, a las asesinas, a los violentos. ¿Cómo ha sido tu día a día o arrancamos? No todos me decías que venías de un viaje. Que tu vida era viajar de un lado para el otro. Hubo un cambio en tu vida. ¿Cómo fue ese día a día después de aquel 14 de julio? Sí, cambió mucho. Sobre todo la cuestión de la dependencia, ¿no? Depender de que me acompañen, me lleven a todos lados, de no salir de noche. En ese momento me fui a Ticmón porque tenía miedo de que lo vuelva. Como en realidad cambió mucho. Y yo tenía planificado viajar a España. Son todas cosas que a día no puedo hacer sola. Eso cambió mucho. El estar... Un día me pasó de estar en la oficina de Núñez y tener miedo y tener que llamar a mi mamá porque... Como que... Esas cosas, ¿no? Te cambia... Te cambia el estado de humor, te cambia... Pero sobre todo como la dependencia. El tener miedo todo el tiempo a la gente. Que pase alguien con la verdad de correr. ¿Eso te sigue pasando hoy? Sí. Sí, eso sí. A pesar de estar en algún momento también. Sí. Sí. Todavía sí. ¿Cómo es tu relación con el resto, no? Porque de un lado hay un montón de gente que no sabe que sos esta persona a la que le pasó esta violación y que ha sido tan mediática. Y con el que te seguís vinculando. Y cómo está esta cosa de, por un lado, vincularte con algunos amigos o conocidos tuyos y que no sepan que te pasó eso. Y sin embargo vos estás pasando por todas estas cosas que contás vos, ¿no? Es que yo tengo una personalidad así como muy... voy a ir a mostrar cuando estoy mal. Capaz a los más allegados, ¿no? O la familia que siempre se da cuenta de todo, como es que no lo fue. Pero de hecho muchos se enteraron ahora y no se imaginaban porque me vieron, entre comillas, bien, ¿no? Porque es como lo que nos muestran. Capaz mi personalidad es eso, que no esté ayudando en la calle o en los amigos o en la fiscalía o en la comisaría. Que creo que es como este estereotipo de víctima que busca la sociedad y que busca la policía o que busca la fiscalía de que estés deprimido. Claro, deprimida, llevando a los rincones, como que me parece que ganar la lucha es como a nivel judicial y social es meterlo preso. Pero a nivel personal es como seguir. Porque tienes como que esta gente gana. Hay muchas chicas y niños que después estaban, ¿no? Tienen que ver con la personalidad cada una. Pero tener presente esto de que salir adelante también implica ganarle a estas personas que buscan dentro de su progresidad arruinarse. Porque si no, no. El sometimiento. Claro, el sometimiento y el dejarte en la marca. Que va a estar siempre. Yo creo que estas cosas no son las cosas. Nunca. Bueno, entonces el martes comienza el juicio. Digo, donde probablemente te vuelvas a encontrar con esta persona y vos esperas que estés 20 años. Digo, pasa el juicio. Mañana, ¿cómo querés que sea tu vida? ¿Cómo querés que sea tu vida? Digo, ¿pensá seguir haciendo estas cosas que vayas diciendo antes? O digo, porque te veo que también estamos muy vinculada con grupos de género. Digo, ¿estás haciendo algo en relación a ayudar a determinadas personas que pasan por situaciones similares a vos? Digo, ¿cómo te imaginas mañana? Sí, la idea es, va, a mí me parece que está bueno seguir como que es una lucha personal, pero también hay tantas víctimas. Por eso insisto mucho también a denunciar, a hablar, porque son gente que no tiene que estar libre, que no lo hacen una sola vez. Entonces, es por uno y por el resto. Ahora estoy con unos amigos, armamos una agrupación, una organización que se llama Ni Una Menos, San Fernando. Y con ellos, de hecho, estamos organizando la concentración. Y la idea es seguir en ese grupo, en todas las cuestiones del género. Me parece que lo que más necesita la sociedad es conciencia. De que si bien son cosas particulares, que lo lastiman a uno y a sus allegados, y uno siempre se mueve recién cuando le toca a uno o le toca a los allegados, es importante tratar los temas como algo colectivo, como algo que hay que seguir. Y hecho, igual el juicio no termina ahora, porque ahora está la audiencia, se da un veredicto en 15 días y le declaran culpable tener una pena, pero hay apelaciones. Yo voy a apelar por más años, él va a apelar por menos o porque lo declara inocente. Y esas apelaciones llevan meses y capaz para que haya una pena firme. O más largo del proceso todavía. Muchísimas gracias. Nos vemos.